Hola, estimados alumnos de Cuarto Medio. Espero que estén bien usted y su familia en sus casas. Espero que se estén dando el tiempo de estudiar y también el tiempo de poder descansar durante estos días difíciles. Bueno, para poder comenzar esta sesión número 4, cabe destacar que esta sesión se separará principalmente en dos partes. La primera de ella es de carácter de retroalimentación de los contenidos que abordamos durante la sesión pasada. Específicamente vamos a empezar a retroalimentar a partir de las preguntas de la actividad pasada para que quede bien clara la materia que vimos. Y una segunda parte de esta sesión versará sobre específicamente la relación que es existente entre la salud mental y la salud física. Espero que les guste esta sesión. Para poder comenzar esta sesión número 4, siempre es necesario ver la unidad en la que estamos abordando y el objetivo que estamos queriendo abordar. Bien, estamos en la unidad 0, que significa que es la de salud mental o bienestar psicológico. El objetivo de aprendizaje que queremos abordar en la clase de hoy es comprender la necesidad de ser responsable del cuidado de su bienestar biopsicosocial, comprendiendo la relación existente entre la salud mental y salud física. Jóvenes, el concepto de salud biopsicosocial que trabajamos la semana pasada es clave para poder comprender los contenidos que vimos durante esta semana. Bien. Entonces, vamos a comenzar retomando un poco la actividad número 3, la actividad y sesión número 3 de la semana pasada. Nosotros vimos que la sesión de la clase pasada estaba orientada principalmente a que reconociéramos los principales problemas de salud mental que surgen durante la adolescencia, que vimos que eran de carácter multifactorial muchos de ellos, y vimos el concepto de salud biopsicosocial, que es fundamental para poder hacernos cargos de nosotros mismos, de nuestro propio bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida. Bien. Comenzamos hablando un poco sobre los problemas más comunes dentro de los jóvenes y adolescentes en nuestro país, en Chile. Vimos que algunos de los más comunes son síntomas de estrés, producto de muchas causas, tal cual pueden ser como colegio, familia, trabajo, etc. Vimos que está el problema de la depresión, ya junto con la ansiedad, que ellos, estos problemas son multifactoriales, es decir, no hay solamente una causa de estos problemas, pueden ser muchos, pueden ser de carácter biológico, psíquico, social, etc. Vimos que algún otro de los problemas más comunes son los trastornos alimenticios, ya, muchos tipos de trastornos alimenticios. Otros de los comunes, de los problemas más comunes son el insomnio, ya, producto de las malas rutinas que tenemos en la casa, tanto de comida, de estudio, de computación, de meterse a las redes sociales, ¿cierto? Y otro problema muy común que ha surgido actualmente es el problema del aislamiento, ya, producto de la baja interacción social que se produce entre los compañeros de clase o tal vez por personalidades introvertidas. Otro punto importante que vimos la clase pasada que es fundamental reconocer es el concepto de salud biopsicosocial. Específicamente dijimos que el concepto de biopsicosocial hace reducción a la totalidad de la experiencia humana, es decir, se parte por la premisa de que el ser humano se compone de tres partes, su parte bio, ¿cierto? La parte física o biológica, psico, que es su parte social o psíquica, y la parte social, que está encargada de las interacciones y relaciones sociales humanas, ¿bien? Cada una de estas partes representa un ámbito del ser humano, ¿bien? Y las tres juntas representarían la totalidad de la experiencia humana, ¿bien? Entonces, el concepto de biopsicosocial alude a la totalidad de la experiencia humana, considerando los tres ámbitos en los que el ser humano se desenvuelve, ¿cierto? Físico, psicológico y social. Desde la parte bio, nosotros la semana pasada aclaramos que hace referencia directamente a la parte biológica del ser humano, la parte física. Además, vimos que la salud del cuerpo repercute directamente en la mente. Aquí se especificó que en la próxima sesión íbamos a ver esto, ya que durante esta sesión vamos a ver explícitamente la relación existente entre mente y cuerpo. Por eso lo vamos a dejar más adelante, para retomarlo. Desde la parte psico, ¿bien? Que tiene que ver con la parte psicológica, hace referencia a la parte de la mente, a la parte de la psiquis del ser humano. Parte por la premisa de que nuestras primeras experiencias van a condicionar todos nuestros comportamientos en el presente. Es decir, para poder comprender los problemas que nosotros tenemos hoy en día, vamos a ir al psicólogo en este caso, para ver nuestras historias pasadas y ver cómo estas condicionan nuestro presente. ¿Bien? Por eso se dice que hay que tener una buena salud psicológica, porque esta también, después vamos a ver en esta sesión, que repercute en el aspecto físico. Finalmente vimos el aspecto social, de bio psicosocial, que hace referencia directamente a la parte social, encargada de las relaciones interpersonales. Bien, se dice que la tarea número uno de la adolescencia es forjar nuestra propia identidad. Es por eso que se dice que nos jugamos gran parte de nuestra formación como personas en nuestros entornos sociales. Jóvenes, la parte social en la juventud es fundamental. Prácticamente se dice que un joven se juega la vida en sus interacciones sociales. Ya, forja su identidad al momento de estar compartiendo con sus compañeros, con su familia, con sus amigos. Ya, entonces, mientras, si uno está mal socialmente en la juventud, va a estar mal psicológicamente. Está directamente relacionado. Bien, nosotros mencionamos en la clase pasada que existe algo llamado estereotipo, prejuicio y discriminación. Cuando nosotros tenemos problemas de estereotipo en el ámbito social, por ejemplo, decir el flight puede pasar a un prejuicio, por ejemplo, de que todos los flights son malos y roban, y vamos a posteriormente pasar a lo que es la discriminación de yo no juntarme con tal persona porque inventé el nombre de flight. Bien, es un mero ejemplo. Entonces, así podemos darnos cuenta que la parte social repercute directamente en nuestra salud mental también. Entonces, para poder ir cerrando un poco la retroalimentación de la clase pasada, vamos a ver un poco la importancia del cuidado biopsicosocial. ¿Por qué es importante? Vimos que el primer paso para poder tratar algún problema, primero es identificarlo, tratar de tomarlo en nuestras propias manos, ¿cierto? Para eso nosotros tenemos que evaluar nuestras costumbres, nuestros valores, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Esto es fundamental, jóvenes, para poder comenzar a hacer algo por nosotros mismos. Aquí es donde entra en juego el concepto de biopsicosocial. También es necesario conocer todos los ámbitos de nuestra persona, ya tanto físico, psicológico y social, para después desde ahí empezar a hacernos cargo de nuestros problemas. ¿Bien? Entonces, para poder seguir con esta sesión, vamos a ir directamente con la sesión de actividad número 4, que es la presente. El objetivo de la clase es ver la estrecha relación que existe entre la salud mental y la salud física, tomando algunas temáticas del concepto de salud biopsicosocial. Jóvenes, acá la sesión es muy corta, así que necesito que por favor se ayuden de los contenidos, temáticas y actividades pasadas. Bien, para poder comenzar, es necesario tratar de comprender un poco la relación que existe entre la salud física y social. Bien, para esto nosotros vamos a tomar del concepto biopsicosocial la parte bio y la parte psico, ya que desde el concepto de biopsicosocial tomaremos estos dos ámbitos, lo físico y lo psíquico, y desde aquí podemos recién establecer una relación entre la salud mental y la salud física. Acá un pequeño adelanto. La parte bio, obviamente, alude a la salud física y la parte psico a la salud mental. Bien, para que queden en claro, porque hay una pregunta que alude a eso. Bien, en el ámbito físico, ya de la parte bio, ya existe una relación desde el punto de vista médico a nivel químico, ¿cierto?, sobre los elementos mínimos que necesitamos para poder desarrollar nuestra vida a nivel emocional de manera saludable. Es decir, me acuerdo que en una clase introductoria yo les mencioné que para el ser humano poder estar plácido, placentero completamente, necesitamos irrigar desde el cerebro ciertos nutrientes químicos, específicamente dopamina, serotonina y endorfina, los cuales nos provocan felicidad, placer y bienestar. Hay ocasiones en las que nuestro cerebro no libera estos tipos de nutrientes, se nos hace difícil tratar de liberarlos. Es por eso que existen diferentes técnicas para poder ayudar a la salud mental a partir de un bienestar físico, como por ejemplo, mediante el ejercicio. Mediante el ejercicio, hay ocasiones en las que nosotros como seres humanos pasamos por diferentes momentos de dificultad, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser una pelea, un despido, un mal rato. Y cuando nosotros vivimos este tipo de situaciones, nuestro cerebro, para poder afrontar este problema, libera un químico llamado cortisol. El cortisol se irriga a través de nuestro cuerpo para nosotros poder enfrentarnos a una situación difícil. Sin embargo, el cortisol, en grandes cantidades, si no es liberado de nuestro cuerpo, nos puede provocar depresión o ansiedad, ya que es un veneno para nuestro cuerpo. Entonces, una buena manera de poder el exceso de cortisol, pues, mediante el ejercicio, ¿cierto? Sudar el cuerpo. Otra forma de técnica de salud mental es mediante la meditación. Diferentes tipos de meditación para poder tratar este tipo de... La meditación no solamente sirve para poder lograr encontrarnos con nosotros mismos en una tranquilidad mental, sino que también terapias, como por ejemplo, terapias de hipnosis, terapias de ansiedad, terapias referentes para poder dormir, ya, para poder activar la cabeza. La meditación sirve para muchas cosas, ya, al igual que los ejercicios de respiración. Además, también se puede decir que, mediante diferentes carácteres prácticos, es decir, que uno hace físicamente, sirven como una técnica de bienestar físico para poder ayudar a nuestra salud mental. Bien. Para poder continuar, ahora vamos a ir en el ámbito psicológico. Nosotros tratamos de establecer que existe una relación directa entre el bienestar psicológico y su repercusión en el cuerpo, ya, ya que es muy común de que en ocasiones algún trastorno de salud mental psicológico repercute directamente en nuestro cuerpo, somatizándose de diferentes maneras. Es decir, cuando una persona sufre, por ejemplo, depresión durante un tiempo prolongado, esta depresión puede somatizarse de una manera específica en su cuerpo, por ejemplo, teniendo trastornos alimenticios, ya, o de repente, no sé, pues teniendo dolores articulares, o teniendo estreñimiento, ya, es muy común que los malestares emocionales en las personas se somaticen a través del sistema digestivo. Hay muchos quienes tienen colon irritable directamente por pasar malos ratos. Bien. Entonces, hay una relación directa. Cuando uno está mal de la cabeza, en general, el cuerpo se enferma. Y cuando el cuerpo está enfermo, al mismo tiempo, uno puede enfermar de la cabeza. Entonces, existe una relación directa entre mente y cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer psicológicamente para poder favorecer nuestra salud física? Bueno, en primer lugar, tenemos la herramienta de la resiliencia, la cual fue tratada en sesiones anteriores, ¿cierto? Es una herramienta psicológica que nace a partir de uno mismo para poder afrontar las diferentes situaciones. Es una herramienta psicológica y va a repercutir directamente en nuestra salud física. Además, nosotros podemos también recibir diferentes tipos de tratamientos psicológicos para poder favorecer nuestra salud física, ¿cierto? Yendo directamente con un psicólogo o un psiquiatra. O, si no queremos ir a la medicina tradicional, también tenemos alternativas, ¿cierto? Como flores de Bach, yoga, sonidoterapia o muchos otros que existen hasta hoy en día. ¿Bien? Entonces, jóvenes, dicho esto, como pueden darse cuenta, la sesión de esta clase era muy cortita. Solamente establecer la relación entre salud mental y salud física tomado desde el concepto de biopsicosocial, específicamente desde la parte bio y psico. ¿Bien? Entonces, una vez dicho esto, los invito a realizar la actividad número 4. ¿Bien? La actividad número 4 es muy cortita. Solamente tiene 4 o 5 preguntas. ¿Bien? En donde están especificadas cada uno. Al final se encuentra la rúbrica para que ustedes puedan orientar su actividad. ¿Bien? Jóvenes, espero que les haya gustado esta clase y cualquier duda o consulta pueden escribirme en mi correo. Espero que estén bien. Saludos. Saludos. Saludos.